Gracias por continuar en sintonía con Kato Media TV en Unoticias. Esta vez vamos con la segunda entrevista de este día con Diego Álvarez, director, miembro del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuadoriana CITEC, para hablar de justamente la ley de seguridad digital, que justamente ellos alertan que es preocupante para la industria tecnológica del Ecuador. Saludamos a Álvarez, muy buen día, les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria, muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente estamos en alerta desde hace algunos días, no solamente la industria tecnológica, todo el sector privado debería entrar en preocupación, ya que en estos momentos se encuentra debatiendo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de seguridad digital. Este proyecto de ley busca regular las actividades en el ciberespacio, me parece importante empezar mencionando que sí es importante generar este tipo de regulaciones en un país como el nuestro, donde progresivamente estamos experimentando el incremento de la ciberdelincuencia, de los ciberataques, no solamente para el sector público, también el sector privado se ve altamente expuesto a estas realidades. Sin embargo, estamos ante un proyecto de ley que hoy por hoy pues tiene una visión muy punitiva, tiene una visión muy controladora, muy de vigilancia hacia el sector privado y esa es la alerta que estamos generando. Una pregunta, justamente usted en el comunicado con CITEC, junto a la Asociación Latinoamericana de Internet y la Cámara de Comercio Ecuadoriano señalaban que esto desnaturalizaba este segundo informe, porque cabe recalcar que lo que se está debatiendo ya es el segundo informe en la Asamblea y se mencionaba que este nuevo informe desnaturalizaba el proyecto original, porque inicialmente había 20 artículos y ahora hay 90 artículos. ¿Cuál es la diferencia y por qué este cambio tan radical que al inicio, en efecto, el sector estaba en apoyo, porque creo que únicamente iba englobado hacia el sector público, pero ahora englobaron muchas otras cosas? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos del inicial y ahora el segundo informe? Correcto. A ver, los antecedentes reales de este proyecto es que es una fusión de tres proyectos de ley que en algún momento se presentaron en la Asamblea. Entonces, efectivamente, en los últimos años, algunas iniciativas de asambleístas han ido empujando la necesidad de regular estos temas. Hace unos meses, por una disposición, digamos, legislativa, se tienen que unir los tres proyectos por tener una misma materia y a partir de ello empieza ya la discusión sobre un mismo proyecto. Uno de estos proyectos, que era el que manejaba los mejores conceptos, empezó justamente con un tamaño de menos de 20 artículos. Para el primer debate ya se aprobó un informe de cerca de 70 artículos y hoy por hoy estamos con un proyecto de 90 artículos. Sobre todo para esta última etapa, los últimos elementos adicionados al proyecto son los que consideramos realmente críticos, los que realmente nos generan preocupación, en los que se encuentra principalmente, como les comentaba, el régimen sancionatorio. Y es que con este proyecto de ley estaríamos creando todo un nuevo régimen sancionatorio para el sector privado, independientemente del tamaño de la organización o incluso enfocado en personas naturales. Y este régimen sancionatorio va con multas de hasta 45 mil dólares, más de 100 salarios básicos, lo cual nos genera bastante preocupación. Justamente a eso iba, Diego. Esta propuesta, como usted menciona, plantea sanciones realmente severas, porque estamos hablando de hasta 100 salarios básicos, si no me equivoco, que es definitivamente muchísimo dinero, sobre todo porque no es dirigido únicamente a empresas grandes, que a lo mejor sí tienen cómo solventar esta sanción, pero también engloban medianas y pequeñas. Entonces, incluso a personas naturales, como usted mencionó. Entonces, ¿estas sanciones para qué actividades en específico son? Bueno, lo que busca la ley es justamente tener una visión de control sobre las actividades en el ciberespacio, lo llama. Y sobre esas actividades del ciberespacio, que bueno, desde ahí también nos preocupa la ambigüedad y la amplitud de lo que implican actividades en el ciberespacio, porque una persona común y corriente, lo primero que realiza al momento de despertarse es tomar su celular, revisar posiblemente sus redes sociales, interactuar a través de plataformas digitales. Y es también lo último que hace al acostarse. Entonces, actividades digitales o actividades del ciberespacio, la verdad es que queda muy amplio. La verdad puede ser desde el uso de redes sociales, hasta la utilización de un comercio electrónico, hasta la apertura de una cuenta en un banco de manera online. Es decir, todo lo que realmente estamos ejecutando en el Internet. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Nos busca crear una serie de obligaciones para que cualquier persona o organización que utilice el espacio digital establezca medidas de seguridad. Y esto no está mal. Efectivamente, yo creo que es un compromiso de todos, progresivamente, y ir madurando en nuestras capacidades de proteger los activos digitales o los personales o los de las organizaciones en las que trabajamos, pero no desde un enfoque de sanción. Porque lo que termina ocurriendo con una ley como esta es que, por algún descuido, efectivamente, o por algún mal funcionamiento, o directamente por algún ataque, yo pierdo información de mi compañía, pierdo organización de mi institución, y adicionalmente a todos los problemas derivados que yo tendría que trabajar sobre esto, hay un ente ahora que me va a sancionar adicionalmente por eso. Entonces, sí, para nosotros es muy importante que se cree una legislación que regule la seguridad digital, que impulse al Ecuador a que seamos un país más seguro digitalmente, pero no desde la óptica de las sanciones. Ahora, justamente, Diego, este proyecto menciona un tema que es muy amplio, aparte de todo lo que ya mencionamos, pero que sí me causa un poco de intriga, y es el derecho de acceso a la verdad de los hechos. Justamente, la Comisión de Seguridad que está detrás de este proyecto había mencionado que, como se trataba de seguridad nacional, por ende, recaía en el Ministerio del Interior. ¿Sería el Ministerio del Interior quien, de cierta forma, sea el que decide esa verdad de los hechos? Ese es uno de los temas más críticos, justamente, del proyecto, y es que, claro, partimos que la ley, o este proyecto de ley, le está otorgando la rectoría y el control de la aplicación de esta ley al Ministerio del Interior, en otras palabras, a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Normalmente se crean agencias independientes que tienen la capacidad y la potestad de apoyar en el desarrollo de estos temas de seguridad digital, sin entrar en este grandísimo eventual conflicto de interés, que es básicamente darle a la Policía Nacional estas facultades amplísimas de control y de vigilancia sobre las actividades privadas. Y, en este caso particular, no solo control y vigilancia, sino también la parte sancionatoria. Entonces, es una policía que va a investigar, que va a ejercer fuerza, y adicionalmente va a sancionar, lo cual, pues, desbalanza mucho el correcto funcionamiento de este tipo de gobernanza. Entonces, adicional a esto, tenemos un par de artículos que justamente mencionan el derecho de acceso a la verdad de los hechos. ¿Qué buscan explorar estos dos artículos? Hasta donde entendemos, porque la verdad es que son bien imprecisos, muy mal aterrizados, desde una óptica de técnica legislativa. Y lo que buscan estos artículos, hasta donde entendemos, es, de alguna forma, crear una plataforma o crear un mecanismo para que todas las personas, aquí no hace distinción, todos quienes generamos una actividad en el ciberespacio, abramos una puerta para que se investigue si es que el contenido que nosotros publicamos en redes sociales o en nuestra actividad digital es verídico. ¿Y qué implica esto? Por ejemplo, implica, por un lado, sí, tal vez, como lo entendemos, atacar el problema, por ejemplo, de los trolls en actividades de redes sociales, pero, por otro lado, crea un ambiente de muchísima inseguridad al momento de, por ejemplo, en esta radio o en cualquier otro medio, tener que darle las llaves de la puerta al Ministerio del Interior para que se involucre de manera investigativa, sin que exista un delito de por medio solo porque la ley lo permite a nuestras actividades y a nuestra información. Y justamente eso iba, porque en realidad no especifica, simplemente dice persona, si no me equivoco, natural, jurídica, privada o pública y eso engloba muchas cosas, incluso medios de comunicación y justamente, sí, en efecto, este derecho al acceso de la verdad de los hechos permitiría que, en este caso, la policía, el Ministerio del Interior en general nos obligue de cierta forma a dar información sobre, un ejemplo, una noticia en específico, ¿no? Pero la ley de comunicación, por lo menos para nosotros, avala el derecho a la reserva de la fuente, ¿no? Entonces, en el caso de que ellos consideren por A o B motivo que necesitan esa información, a nosotros nos ampara realmente la ley de comunicación. Ahí, ¿qué pesa más? ¿Qué pesaría más? Realmente, sus dudas por la ley de comunicación. Hay un choque ahí, claro, hay un choque y creo que el momento en el que se aterrizó este proyecto de ley no se generó una revisión profunda de estas colisiones. Porque, ojo, que no es la única colisión que existe. También estamos hablando de que hace tres años se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador y esa Ley Orgánica de Protección de Datos ya cubre muchísimo de lo que implicaría las obligaciones para las organizaciones de proteger información. Sí, la específica en temas de información personal, la que se deriva de la información de personas, pero tenemos eventualmente ya una superintendencia de datos que va a empezar a funcionar próximamente. Tenemos ya un régimen sancionatorio de estos temas y no es cualquier régimen sancionatorio. La Ley de Datos multa con hasta el 1% del volumen de ventas anuales de las empresas. Que ahora sería doble sanción. Exactamente. Ese es uno de los temas también complicadísimos. Entonces, creemos que no se ha generado una real revisión con la Ley de Comunicación, con la Ley de Protección de Datos Personales y pues nuestra invitación hacia los asambleístas es que se abre el diálogo, ¿no? Tampoco queden por sentada la visión que nosotros estamos dando. La idea es construir un diálogo, sabemos que es importante regular estos temas, pero el enfoque es el importante afinar en estos momentos. Brevemente, Diego, antes de culminar por cuestión de tiempo, realmente sí, ¿no? Se supone que ya se debatió este segundo informe, ¿no? Este informe de segundo debate en la Asamblea y ya solo queda la votación, tengo entendido, porque los asambleístas ya hablaron, ya dieron su postura, ya sea a favor o en contra y ya solo queda la votación. ¿Qué sucederá si esto realmente se aprueba? Porque es muy amplio, ¿no? Entonces, deberían de cierta forma luego darle un poco más de ajustes, pero eso también podría cambiar completamente la ley. Correcto. Hace dos días tuvimos la oportunidad de participar en el Pleno de la Asamblea y otros expertos también. Entonces, entendemos que se han presentado adicionalmente observaciones, se han presentado cartas de observación directamente al proyecto y nuestra expectativa es que en estos días se genere algunos cambios, al menos en los puntos críticos. Sabemos que toda ley es perfectible, que puede salir con oportunidades de mejora, pero la idea es liberarla de las problemáticas reales, ¿no? Si es que esto se aprueba tal y como lo revisamos, quedaría pendiente una conversación con el Ejecutivo para que el presidente vete parcial o totalmente el proyecto, porque no quiero ser alarmista, pero si es que se aprueba, tal y como nos llegó la última versión, sería una de las peores leyes que tengamos en el país. Terrible realmente, sobre todo porque sí es muy amplio el tema, es para conversar realmente de punto por punto, analizar punto por punto, y esperemos lo mejor definitivamente en la asamblea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego Álvarez, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, encantado. Y bueno, como segunda entrevista de BuNoticias subimos con Diego Álvarez, miembro del directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuadoriana CITEC, con quien hablamos justamente sobre la ley de seguridad digital que se está debatiendo en la asamblea.